Buenas damasquinos, aquí estamos en Age of Empires 3 Le quitamos la pausa al juego ¿Vale? Me había asustado Y... Vamos a reparar esto No Ah, no, se falta reparar, genial Este sí hace falta repararlo Vale, se repara, genial Tenemos unidades sin hacer nada, sí, pero no me interesan Vamos a coger las unidades de fuego Perfecto Y tú, podemos evolucionar ya 4000, ostras Espérate, ¿podemos quitar esto? No, no se puede Oh, mierda Sí, se puede No Vale, no se puede ¿Y esto es porque no llega? Harcones de moneda ¿Cómo? Ah, vale, esto es lo que está Me despiste un momento, perdonadme, chicos Mmm... Vale ¿Y en qué momento le cambié yo a que el último también fuera monedas? La verdad es que no estoy seguro Bueno, da igual El caso es que vamos a coger... Tú, sigue matando ovejas Y... 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 Queríamos... Monedas 4000 Que 4000 son mucha tela Y comida 4000 también También necesitamos... Vale, pues monedas Vamos a vender comida O sea, madera Madera y comida Comida y moneda, hemos dicho Comida y dinero Comida y dinero Por lo tanto No queremos comprar Queremos comida y dinero Pues vendemos madera Vende 100 por monedas ¿Vale? Vendemos, 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 vendemos Ya tenemos 2000 Y si queremos comida Vamos a ver si esto se... Lo que yo os decía No me dejan construir con... Con esta gente El... Tema de los... Los... Me he cagado en la leche Me he quedado trancado Ah, podemos tener dos campesinos en la misma... Vale A ver Vamos a generar más campesinos Necesitamos más comida Y para generar comida necesitamos mucho más campesinos ¿Vale? Vamos a empezar matando gente O sea, matando animales Estos eran los... 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 Los renos estos del rey Los... Los siervos del rey Pero bueno Vale El perro este de caza también tenemos que mandarlo aquí Bueno, no Este se va a quedar aquí medio defendiendo esta zona Yo os digo que... Aunque me habéis dicho... Aunque Álzalo me dijo que... Que esa unidad se defendía O sea, era una unidad de ataque La verdad es que he visto yo poco que se defienda Pero bueno Vale, tú Empieza matando Lo siento por el ciervo Es un juego muy destructivo con... Con el plano O sea, con el planeta en el que viven estos personajes ¿No? Porque si os dais cuenta Lo que... Si dejamos dos animales vivos Deberían de procrear y generar a su vez Descendencia Y si dejamos zonas de bosque Debería de seguir generando bosque por si solo Es un fallito que yo le veo al Age of Empires Pero al mismo tiempo También está bien que sea así De recursos limitados Porque te obliga a empezar O sea, a terminar generando edificios de este estilo Para poder generar alimentos Con los que... Venir al mercado Venderlos Sacar dinero Y comprar madera Porque la madera es otro recurso muy, muy limitante del juego Lo que pasa es que ahora mismo La verdad es que está bastante bien la cosa Vale, tenemos otro Y este se va a venir a masacrar a los Ñus Si os dais cuenta Nuestro territorio era bastante... Bastante guay Estaba muy bien Pero... Recolector Vale, vamos a generar otro recolector Y cuando esta tipa deje de... O sea, el tema de las ovejas Es muy cómodo al principio Pero conforme estamos avanzando Me estoy dando cuenta de que Podemos tener un montón de aldeanos Dentro de una misma estructura de alimentación Con lo cual Casi no me interesa meter Ovejas Porque las ovejas generan las que valen dinero Mientras que el campo no se estropea En el Age of Empires 2 Se estropeaban todos los campos al cabo del tiempo O sea, no es que se estropeasen Es que se consumían, ¿no? Y bueno, pues... Era un peñazo Pero era un peñazo que había que... Que pasar por él Y esto sigo... Vamos a ver Lugar... A ver, esperad que lea Lugar de destino de las unidades navales de la metrópoli Bueno, si a ellos lo dicen Vamos a explorar con este barco A ver qué encontramos por aquí No creo que encontremos nada Dejadme abajo en los comentarios Si sabéis para qué es esta boya Pues me lo dejáis Ya os digo No es el punto de generación de esto Porque el punto de generación es este Con lo cual no entiendo eso de unidades O sea, lugar de destino Pero bueno Vale Vamos a terminar de explorar esto En principio no debería de haber nada extraño Otra No debería de haber nada extraño Pero hay enemigos Vale, nos retiramos Y lo que vamos a hacer es Ah, pues no me hace falta Bueno, pero si los machacamos un poco Tampoco ocurre nada, ¿no? Así les fastidiamos Que tienen ellos una tropa O sea, una de estos muy grandes Vamos Vamos a ir mirando por aquí Y así ya No, no aceptamos tu rendición Esto toma por culo O sea, que los morados ya han muerto De hecho no los he visto Pero vamos a machacar Aquí esta gente ¿Vale? Inglaterra Que le den por culo a Inglaterra Sabéis que no me caen muy bien los ingleses No por nada Sino porque obligan a todo el mundo a estudiar su idioma Así por toda la cara Es curioso Ellos no tienen por qué saber otros idiomas Pero si vosotros intentáis O sea, si los ingleses van a vuestro país Si pretenden que vosotros sepáis su idioma Mientras que ellos han ido a vuestro país Y ven perfectamente normal Que no sepan vuestro idioma Eso me fastidia un montón O sea, es súper egocéntrico ese pueblo No digo que los españoles no lo seamos Pero no se lo veo distinto Vamos a ver Necesitamos 4.000 Ya tenemos dinero para comprar más Era comida Pues vamos a comprar esto Venga, 4.000 Perfecto Vendemos madera Y generamos 4.000 de moneda Venga, venga, venga Que queremos pasar a la siguiente civilización Oh, mierda Estamos ahí a un pelito Venga Vamos, vamos, vamos Que hoy pasamos a la quinta No sé cuántas civilizaciones O sea, cuántas edades podemos avanzar La verdad es que no me acuerdo Halcones de 2.000 monedas La mayoría de las unidades Se pueden volver a enviar 12 mosqueteros y un cañón real La mayoría de las unidades Vale, pues este Aceptamos Vale, este tipo que no está haciendo nada Se va a venir aquí a comida Y yo generaría más casas, eh Vamos a coger el de la madera El de la madera, no El de las casas O sea, el de la comida ¿Vale? Oh, no tenemos más madera Venga 100 más, 100 más Vamos, 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 vamos Perfecto Vente para acá No me digas que se ha quedado pillado ¡No! Mierda Vamos a destrozar el edificio No me lo creo Se ha quedado ahí pillado Eso pasaba mucho en el Age of Vampire Que los constructores eran tontos O aquí estoy viendo yo mucha Vale, son aldeanos Mucha peña Que los constructores eran tontos Cuidado cuando construyáis murallas Porque si construís a través de bosques Se os va a quedar esa zona de bosques Sin construir la muralla Y en el momento en el que vosotros O los enemigos Estar en esa zona de bosques La habréis liado ¿Vale? Necesitamos otro 800 de Madre mía Madre mía Bueno Los pondremos aquí a matar a los nubes Casi están haciendo lo que tenían que hacer 160 No sé exactamente O sea, no me he fijado muy bien Si han subido bien O sea, correctamente o no Esto sigue sin dejarme subirlo ¿Vale? Aquí sigue sin haber nada Estamos a puntito ya de llegar A la siguiente civilización O sea, a la siguiente edad de la civilización Edad 5 Nada Se nos han generado aquí un mogollón de tropas Me encanta Que los vamos a mandar aquí arribita Y ya no podemos evolucionar más Con lo cual Esto quiere decir Que Si encontramos A un campesino Que esté haciendo el pringao Podemos construir aquí La universidad Y evolucionar Yo casi diría evolucionar esto Vale Es que no tenemos Que nos falta Madera Lógicamente Vale Como ahora mismo Estamos muy faltos de madera Vamos a darle a este Un carro mato Se transforma en centro urbano Es que ahora mismo No necesito unidades militares La verdad Estamos bastante bien Vale Tenemos campesinos sin hacer ni el huevo ¿Puedo construir esto? No Todavía no Vale Porque necesitamos más madera Bueno Pues vamos a darle a que vayan atalando madera Vale Y Bloqueo Establece un bloqueo en las monrópolis de tus enemigos Para evitar que reciban envíos Espías Título de caballero Inmigrantes Agricultura Deforestación Los aldeanos recogen madera mucho más rápido Oye pues este Este no es mala idea Necesitamos mucha madera Impuestos excesivos Guerreros nativos legendarios Vale Nos están atacando ahí a Ostras Que ha caído Que ha caído Que se nos meten Que se nos meten en casa Aquí necesitamos un castillo De hecho vamos a Empezar a llamarlo El castillo era este Estas eran las unidades del uno Muy bien Vamos contra el este Necesitamos un castillo Porque es que Se nos están subiendo las barbas Vamos 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 Venga O sea que está cayendo Nuestro pequeño imperio Todo por aguantar Hasta la edad máxima Ahora sí ya podemos Empezar a atacar a los enemigos Pero claro El problema es que Esto no se puede reparar Porque tenemos unidades enemigas cerca Es un problemilla Vale vamos a cambiar esto Vale Ya si podemos reparar Ok Ostras tenemos poca Pocas unidades Pocas 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 El castillo no me lo quiero mover todavía Porque si lo movemos ahora Lo vamos a perder Vamos a sacar tropas aquí Mejor que allí aquí Vale Vale Vamos a sacar Tropas 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 Vale Y todo esto va a venir aquí Aquí Vale Mierda 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 Que lo estamos perdiendo todo Vale Muy bien Fuera 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 O sea si limpiamos esta zona Podemos traer ya el castillo Hacia acá Madre mía Madre mía Lo que se está liando Y todo por tener aquí O sea no tener defensas aquí Como habéis visto Es tremendamente importante Tener las cosas bien protegidas Vale Vamos a generar aquí Esto Y ustedes Venid para acá Vamos Vale Creo que ya Uh No 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 Vamos Está cayendo todo Está cayendo todo Dejadme abajo en los comentarios Si sabéis Cómo se construyen las murallas de piedra Pues Yo quiero saberlo La verdad Vale Vale Y Vale Eh 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 Vale Necesitamos aquí más barcos Vamos a construir barcos de estos Barcos de estos Y barcos de estos Bueno vamos a construir Lo que nos dejen construir Me he quedado sin 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 población tío Sin población naval Madre mía El amarillo le hemos dejado De evolucionar demasiado Vamos a cargarnos A esto Tú no tienes unidades Vale Simplemente eres un maldito fuerte Ok Eh Aquí necesitamos Una mierda esta Que ha caído Y tú necesitas Una muralla Vamos 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 Ostras Está la cosa chungueta eh Vale Vosotros vamos a coger La madera Uff Está muy muy mal la cosa Pero muy 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 mal Vale Vamos a generar aquí tropas 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 ¿Vale? Eh Tú vas a generar también caballería Vale Uff Yo no sé si vamos a resistir ¿Vale? ¿Vale? Bien O sea de momento O sea estamos repeliendo Un pedazo de ataque Por parte de los enemigos eh O sea nos han dejado Bien limpio Vamos 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 Limpio poco Tú abre fuego contra esta gente Vamos Va súper lento Esto generando tropas eh Caballería Es que no tenemos Que nos falta Comida No me lo creo Claro no tengo Generador Generador de comida Aquí dentro Vamos a ver Necesitamos 800 de madera Ya podemos construir esto Perfecto Venga Construye Y ponte a comer Vale vamos a matar esto Que no nos interesa Seguir perdiendo cosas Por ahí Venga por favor Madre mía La que hemos liado En un momento eh Bueno la que se nos ha liado En un momento Más bien Vale tenemos campesinos Sin hacer Vale no son campesinos Son barcos Que se van a poner Aquí Perfecto Eh Uff Vale Bueno no Tú vas a venir para acá Y vas a terminar De construir Esto Y Esto Y ustedes Venid para abajo Vamos 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 Uh mierda Que vienen otra vez A ver nos alejamos un poquillo Atacáis Vamos vamos Perfecto Al ataque El campesino Donde está El campesino Perfecto Coge y genera aquí Y coge y genera aquí Vas a generar primero En esta zona Vosotros Venga venid para acá Rápidamente Venga por favor Que de verdad Está muy chungo Está muy chungo O sea si esto no se mete Un poquillo de vidilla Perdemos la El asunto Eh agricultura Mierda No tenemos No tenemos madera No tenemos dinero No tenemos nada Venga 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 Vamos a construir Aquí esto Vale Y ya os digo Que necesito Que no sé Donde se construye La muralla De piedra Venga Tú vente para acá atrás Este hay que repararlo Pues se repara Vale Perfecto Tú Hay que evolucionarte Pues no se evoluciona Porque no tenemos dinero O sea No tenemos madera Tenemos aldeanos Sin hacer nada Vale Aldeanos sin hacer nada A por la madera Tenemos más aldeanos Sin hacer nada Más aldeanos Sin hacer nada A por comida Ostras Se está muriendo No hay más aldeanos Pero necesitamos más aldeanos Más aldeanos Más aldeanos Más aldeanos Vale Tú vas a seguir Traiendo tropas aquí Vale Puff Eh 18 minutos Ya os dije Que el gameplay De hoy Va a ser probablemente Intentar sobrevivir Y así ha sido O sea Ha sido en plan Bestia Podemos destrozar Esta Y poner una torre más Por aquí Pero no sé Vale Sí vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Destrozamos Cogemos Aquí Pringadetes de estos Y colocamos una torre Aquí Así está más o menos Defendido todo Lo que es Nuestro perímetro El problema es que Como salten Como terminan destrozando El perímetro Como han hecho aquí Estamos vendidos Pero bueno Vale Aquí tenemos un perímetro Bastante debilucho Eh No 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 ¿Qué hace? No huyáis Pringaos Vale Aquí tenemos Vale Quiero más comida Por favor No vamos a sobrevivir A este paso Esto va súper lento Creando cosas Vamos a ver Podemos generar más tropas Esto es un centro urbano No Alimento quizás Vale No ha sido la mejor opción Dejar que Ostras Ya me han masacrado A los Venga ya las tropas No me las pueden masacrar Así como así Bueno a lo mejor Porque yo no las tengo Volucionadas El problema es que Necesitamos más 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 Madera Uff Sabes que el imperio Español va a caer ¿Verdad? O sea Porque yo lo estoy viendo ya Vamos Venga Por favor O sea es que No consigo Vea Ya hemos perdido Otra Otra mierdecilla Vamos a por los cañones Que se están cebando Con los cañones Vamos Necesitamos más Más campesinos Más 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 Vamos a ver Aquí hay otro que está Sin hacer nada Madera Más campesinos Sin hacer nada Madera Vale ¿Qué es esto? Vale Está la cosa Muy fea Vale Nos vamos a acercar A ver si Así no Aciertan el disparo Que creo que sí Aciertan O sea les da igual Que estemos cerca Que estemos lejos No me lo creo No me lo creo De verdad Podemos construir Aquí al final Una Oye La torre que tenemos Aquí arriba Me cago en todo Lo cagable De verdad Vamos a generar cañones La caballería Quizás Es lo más Más rentable Para eso Vamos a ver si Un grupito de caballería El problema es que no tengo ya Pasta para eso Ya os digo Que era más rentable Atacar en el nivel 2 O sea en el nivel 3 De evolución De edad Que donde La estamos atacando Ahora mismo Porque ahora mismo No vale para nada No sé que ponerlos A ver Madera Comida 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 Aquí no teníamos Un puesto de comida ¿Me lo han destruido ¿O qué? Venga Saca los puñeteros caballos Me cago en todo Nos están reventando Vamos a morir O sea Podemos jugar una siguiente partida De este juego Pero sabéis que vamos a morir O sea Hoy vamos a morir Por haber esperado Por haber esperado Vamos a acercar Acerca el cañón aquí Vamos Vamos Corre Lo otro que se me ocurre Es subir Y empezar O sea Dejar que se destroce La zona de ahí abajo Y usar El sistema que usan En el Age of Empires El problema es que no tenemos Oye ¿En qué momento Se nos han colado aquí dentro? No Esta partida Está perdida Completamente Está perdidísima Oye Hasta que no me ponga Que he perdido No lo vamos a dejar Pero Que sabéis Que hemos perdido Vaya Necesitamos Comida Pero si comida Está junto Esta gente Sacando comida De aquí Pringaos Supuestamente Vale Aquí hay alguien Que no está haciendo nada Vamos a darle A que haga comida No Vamos a Generar aquí Una torreta El problema Es que la torreta Tampoco creo yo Que nos vaya a solucionar La vida La verdad Vale Nuestro pringao Ha caído No Mierda 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 A ver Retira Generada aquí Bueno aquí no 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 Ahí no me gusta Eh Aquí A ver Llamada Mira el perro está reaccionando La primera vez La primera vez que me doy cuenta De que el perro está reaccionando Vale Venga Destrozalo 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 Muy bien Yo creo que ya podemos salir de aquí Y que cada uno vuelva a su trabajo Madre mía Se nos está yendo todo completamente de las manos Otra Yo no sabía que desde aquí podía Conquistar Generar también cosas Parapetos fuertes Con mejor Ataque Fuerte estrella Vamos a generar esto A ver si esto me ayuda De alguna manera No creo Pero Vale Vamos a ir avanzando A destrozar A los cañones Venga 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 Que esto es lo que me está destrozando Si me lo cargo A lo mejor podemos hasta sobrevivir No creo Porque deben de tener un mogollón de Me cago en la leche Es que los cañones están chetadísimos Eh Como me cargo un cañón Vamos a ver Generamos cañones aquí arribita Me cago en los puñeteros cañones No No vamos a sobrevivir Vale Es que estamos Resistimos un ataque Y se nos viene encima otro A ver si termine De evolucionar esto No sé que hacer De verdad me quedo en blanco Completamente Tenemos una carta Y podemos llamar A un centro urbano Vamos a llamar A un centro urbano Por hacer una intentona De sacar el centro urbano Hacia arriba Hacia aquí arribilla Esperamos que Yo no cuento con ello Este es el típico La típica ruta de escape Que haríamos Si fuéramos Mira Vamos a A generar ya De estos fronterizas ¿Vale? Cañones Cañones contra los cañones Venga Abre fuego Lo que pasa es que nos va a partir el caneto Lógicamente Mira ha caído Vamos Venga Vamos vamos Dispara antes de que te dispare Vamos Perfecto Bien 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 Llamada a la Estamos siendo destrozados Estamos siendo masacrados totalmente No tengo dinero No tengo nada Lo que no entiendo Es por qué no genera Pero aquí no tenía yo gente Vale Me la han debido de matar O los he metido yo aquí También puede ser Si los he metido yo ahí Esto es una muerte anunciada Vale Generamos aquí un centro urbano de estos Lo que pasa es que eso no nos va a dar nada O sea nos están dejando el trenecito por pena ¿No? Madre mía Vale La siguiente No sé si hacer una partida más de esta Ir a saco como yo voy normalmente en este juego O sea voy Genero la muralla Y una vez tengo mi ciudad Para mi forma de entender protegida Entonces cuando ataco a los enemigos Podemos hacer un segundo capítulo Para intentar vencer a los enemigos Es que hoy Si ellos controlan todo esto Su generación de recursos es mucho mayor Que la mía Aparte que a mí me están masacrando Es que no genero ni comida No entiendo por qué no se genera comida La verdad Y si genera Esto no me van a dejar Porque necesito comida Para generar comida Lo absurdo de lo absurdo Yo no sé si podremos incluso Resubir Resurgir de nuestras cenizas Lo podríamos intentar Ya se ha levantado Perfecto Hemos recuperado el tipo No lo sé Vamos a ver Si lo que nos está faltando es comida Vamos a darle a esto Que traiga comida Y... Madera Es que la madera se gasta un montón Bueno vamos a darle a comida Y vamos a ver Tenemos aldeanos sin trabajar Ustedes Vais a generar Un puesto de comida ¿Vale? Yo creo que hay que intentarlo Aunque ya os digo que Estáis viendo Es que esto Yo ya de esto no me puedo defender No tengo tropas No tengo alimento No tengo lo que tengo que tener A menos que a lo mejor Con estas mierdecillas Es que va a ser imposible Vamos yo creo que va a ser imposible Vamos a intentar Construir aquí Una de estos Porque todo lo que se genere Desde esta zona Vale Llamada 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 Vamos 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 Retirarse Abrir fuego Defender Por favor El centro urbano Pero tú sigues ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien O sea Solo se meten los centros urbanos O sea Solo se guardan Parece ser Los campesinos De los sitios Que están realmente en peligro ¿No? Pero aquí la gente sigue trabajando Genial 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 Me parece muy bien El problema es que Esto es indefendible O sea Os he dicho que voy a aguantar Hasta que me digan que he perdido Pero ya sabéis que Hemos perdido 29 minutos Vamos a cortar el gameplay de aquí Aquí Y el próximo gameplay que hagamos Será otra vez aquí Perdiendo ¿Vale? Seguramente en el próximo gameplay Ya habremos terminado de perder Pero bueno Nunca hay que tirar la toalla Y menos en Age of Empires Lo que pasa que Ya os digo Están masacrándome Nos vemos en el próximo día Buen camino